La construcción civil de Chancay se hizo presente en la institución educativa número 34 para iniciar los trabajos en la obra de reconstrucción. En el lugar ya se encontraba un contingente policial quien resguardaba la zona. Los trabajadores de construcción civil se reunieron junto a su secretario de defensa, Luis Cano, quien señaló que se hizo una breve corrección en el acta de compromiso con la empresa constructora. Ya la empresa está presente acá en lo que es la obra del INE y ya tenemos trabajadores que han ingresado con el maestro, el encargado de la obra, ya han empezado, ya tenemos personal. Y en el transcurso del día vamos a ir ingresando según a pedido de la empresa para completar el porcentaje que nos toca, que es la bolsa de trabajo del 50%. Sí, un pequeño error que se corrigió. Ya está todo listo y coordinado. Ya la empresa ha firmado con los dirigentes del sindicato de construcción civil unificado acá en el distrito de Chancay. El único sindicato que existe, el único sindicato que verdaderamente está, como se dice, legalmente reconocido por el Ministerio del Trabajo y afiliado pues a la federación, ¿no?, de la CTP. Y no hay más sindicato acá, no existe otro sindicato. Porque todas las obras que hay en el distrito de Chancay, las empresas están trabajando con el único sindicato que es el sindicato unificado del distrito de Chancay, encabezado pues por nuestro dirigente Luis Linares García. Señaló que el sindicato está legalmente reconocido y solicitó respeto a la bolsa de trabajo. Pedíamos pues que se respete la bolsa de trabajo, que es el porcentaje principal acá, porque verdaderamente acá tenemos bastantes desocupados. Y segundo, pues que sea el pago digno, ¿no?, lo que es de acuerdo al régimen de construcción civil y todos sus beneficios, bueno, y que se respete pues las ocho horas de trabajo, pues, ¿no?, eso es lo más principal, inclusive tenemos también puestos de trabajo, tanto femeninas, también mujeres, ¿no?, que van a ingresar pues a la obra. Ante la violencia ocurrida días atrás en la calle Mariscal Cáceres, pidió unión y apoyo a la población para llevar adelante los trabajos en la obra del INEI 34. Bueno, este, acá como se dice, ¿no?, este, nuestro dirigente pues coordinó, siempre preocupado pues por la tranquilidad pues del pueblo chancayano y de nuestros trabajadores también, para que conjuntamente la empresa, coordinadamente con el mayor puedan, este, tratar pues de poner, este, la tranquilidad acá en el distrito, pero muy aparte, muy aparte, el gremio de construcción civil, como se dice, ¿no?, defiende pues su puesto de trabajo, si tiene que sacrificar pues, este, verdaderamente se sacrifica, luchando pues y defendiendo a toda persona que quiere venir a quitar el puesto de trabajo o interrumpir pues su trabajo acá en el distrito. Ante lo acontecido en días anteriores aquí en esta calle, ¿qué le diría usted como Secretario de Defensa de Construcción Civil de Chancay a la población de nuestro distrito? Bueno, a la población de nuestro distrito le diría pues que estén acá unidos pues por el bienestar de nuestro distrito para poder trabajar en forma tranquila y no permitir pues que otro pequeño grupo de otro sitio que viene pues a vedantar o a querer interrumpir la gran obra que se va a hacer pues, se va a realizar acá en este distrito que es el Colegio del INEI 34, que estén acá unidos, que no tengan miedo, que el Sindicato de Construcción Civil que es el único que está formado acá y es el único que existe en este distrito y como pueden ver ustedes acá toda la gente está esperando su puesto de trabajo honradamente, sacrificándose pues día a día para poder conseguir que estemos unidos y no permitir que otro sindicato de afuera venga pues a querer interrumpir, a querer llevarse el puesto de trabajo del pueblo chancayano, ¿no? Yo le diría como Secretario de Defensa que no tengan miedo acá, que no tengan miedo a todas esas cosas que han pasado, que ya se olviden, ¿no? Y que acá el sindicato va a defender a Capas y Espadas con un sacrificio pues si tiene que dar pues más allá, lo dará pues, ¿no? Por el bienestar de este distrito, para que no venga ni uno más de afuera a querer, como se dice, molestar y querer adelantar pues a los compañeros y bueno, le pediría pues su apoyo pues a las personas que están ajenas a lo que es el gremio de construcción civil, su apoyo, estar acá, que nosotros estamos acá de una forma pacífica, lo único que estamos haciendo acá en nuestra presente es poder brindarle la tranquilidad a lo que es el trabajador y a lo que es la empresa, de que no va a venir ni otro pequeño grupo a querer interrumpir, ¿no? ¡Viva el gremio de construcción civil! ¡Viva! ¡Viva el sindicato de la justicia de Chisté! ¡Viva! ¡Viva el sindicato de la justicia de Chisté! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.